A través del Certamen Nacional de Tramos Más Bonitos, la Alcaldía Municipal de Chinandega reconoció el esfuerzo y trabajo de los comerciantes de los tres mercados situados en la ciudad de Las Naranjas, para mantener ambientes limpios y agradables en sus establecimientos. Vemos las calles limpias también, cada día vamos creciendo más y más y esas son oportunidades que solamente con el comandante Daniel, con la compañera Rosario lo hemos logrado a través de la restitución de derechos y ellos dinamizan la economía de nuestro país, de nuestro municipio y por eso nos sentimos orgullosos de ellos. Cada día de Chinandega sigue prosperando, cada día de Chinandega seguimos en victoria, seguimos creciendo. En total fueron seis comerciantes, con representación de dos por cada centro de compras, los que recibieron distinción por tener sus negocios en óptimas condiciones, donde el orden y la limpieza son protagonistas. Pues contenta porque nosotros luchamos para tener una Chinandega muy limpia y empezamos por nuestros tramos, a tenerlos bien limpios los productos, para que así lleguen más compradores y miren que todo está higiénico. Es un mercado limpio, es un mercado seguro para todos y entran con confianza y así vendemos más y es bonito lo que ha hecho la alcaldía, motivarnos a premiar al que esté más limpio. Esta voluntad de mejora va de la mano de las diferentes inversiones de acondicionamiento en los mercados que promueven las diferentes alcaldías del país y que tienen como objetivo principal adecuar los espacios para las familias que los visitan. Kelvin Montano, Crónica TN8.